En Ovación Perú en Sintonía estamos con el asistente técnico, el profesor Ricardo Ortega. Profesor, un placer tenerlo en Ovación Perú en Sintonía. Muchas gracias, un saludo para todos. Profesor, ¿cómo anda el trabajo del primer equipo de Melgar de Arquipa, aprovechando la para del campeonato de fútbol regional peruano? Sí, en este momento lo que estamos volviendo a reactivar sobre el equipo profesional es la base física. La base física porque el desgaste que tuvo en este poco mes, dos meses, en la competencia fue mucho desgaste. Entonces, esta para nos sirvió para descansar y volver a la base física sobre lo aeróbico y sobre lo técnico-táctico, reforzar aspectos que estamos viendo que estamos ahí con deficiencia. Profesor, ¿también sirve para recuperar a algunos jugadores lesionados, algunos que se han podido recuperar y otros todavía faltan? Sí, sí, esta para excelente que nos cayó para que los jugadores que todavía hay algunos con molestias, que todavía están un poquito complicados con la lesión, como es el caso de Cachete que todavía tiene para semana y media, algunos otros que ya están empezando a incorporarse, en el caso de Bolaños, Guali Sánchez. Bueno, esta para nos sirve para terminar de recuperarlos y para los demás es sobre la base física. ¿Arizmendi, profesor? Arizmendi todavía va a estar también otra semana más para recuperar. Y esperemos que su recuperación sea lo más pronto posible para ser tomada en cuenta también con el primer equipo. Profesor, ¿siguen viniendo algunos jugadores para probarse y poder integrar al equipo de las reservas? Sí, estos jóvenes en realidad es una convocatoria que hizo el Club Melgar para que sea la base de un selectivo. Este selectivo participaría en un torneo internacional que es en Ecuador por el mes de agosto. La invitación se la hizo independiente del Valle al Club Melgar para que puedan participar. Y justo estos chicos son para esa convocatoria, para ir checando qué jugadores tienen condiciones para formar este selectivo. Y los que no tienen tantas condiciones es para que forman parte de la escuela de fútbol de Melgar. Profesor, bueno, vemos como 200 personas. ¿Cuántos deberían quedar? Todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos y ojalá que queden 50. Que tengan muchas condiciones para formar parte de este selectivo y formar parte del club. No tenemos un número estimado para seleccionar, ojalá que sean muchos. Y ya ese equipo selectivo son 18 jugadores a 20. Profesor Ortega, éxito en su trabajo. Muchísimas gracias. Un saludo a todos.